Pero que al final del día quien decide es el público y el jurado. Atención, hicimos una invitación al principio del programa. Y esto es muy importante porque puede cambiar las cosas. Escúchenme bien en el estudio, por favor. Les pido silencio, los lonches se entregan a la una de la mañana. Dijimos al principio del programa que la gente podía participar desde su casa poniendo por Twitter hashtag premiosfama y pusiera también el nombre de su favorito o favorita. La primera que fue tendencia por Twitter fue Gaby. Por lo tanto, a Gaby Ramírez se le va a dar una calificación de torre mía adicional. Que esto lo entiendo yo como tres estrellas. Porque fue tendencia desde hace dos semanas. No, fue tendencia a las siete. Desde las siete. Era ya tendencia. Pero después de las diez de la noche se convirtió en la tendencia de hashtag premiosfama. Gaby. Por lo tanto, esto puede cambiar las calificaciones en cuanto a lo que habíamos visto de parte del jurado. Yo creo que al jurado se le olvidó porque ni siquiera el jurado preguntó quién iba en primer lugar en tendencia. Y esto puede cambiar. O llevar su récord, no ellos, para ver cómo iban las calificaciones y saber en qué momento pues otorgar el doremi o dar una calificación más baja. Y las reglas se dijeron desde el principio del programa. Por lo tanto, no sé quién sea la pareja ganadora. De lo que sí sé es que la próxima semana lo vamos a saber. No, no se crean, ahorita lo vamos a ver. Bufados todos, bufados todos. Ya me he asustado, chavano, hombre. Bueno, vamos a esperar a que me digan que me están pasando el dato. Muy bien. Y ahora, la pareja ganadora que se lleva el reconocimiento del público. No, 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 no. No, 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 no es. Moni no es. No, Moni no es. Casi, casi. ¿Quién está, Marina? Ah, tercer lugar, tercer lugar. ¡Marina Sotelo! Tampoco es la que ganó. Ya fue con esos sentimientos de la chavana. La pareja ganadora en esta gran final de Selena Vive y Choche también. Gracias, Doc, por estar con nosotros esta noche como jurado. Gracias al Pato Zambrano. Gracias, Andy Rodríguez. Gracias también a Timo Méndez, señor soltero, Adriana Díaz. Muchas gracias. ¡Eh! ¡Ah! Por favor. Gaby, un paso al frente. Y ahora otro para atrás. ¿Cuánto tenemos? ¿Un minuto? Pónganme dos y yo lo pago. Nada, nada, nada. Eso va. Ahora sí. La pareja ganadora, según nuestra producción, lo anuncia Brenda Besares. ¡Guau! En este momento, bueno, ya se han contado todos los votos. Y la pareja ganadora, así es, voto por voto, casilla por casilla. Y hoy, y hoy... ¿Quién es? Y de una vez estamos listos para decir la ganadora, que es... ¡Julie! Y Adam también. ¡Julie! ¡Oh! ¡Julie! ¡A que te lo ve! ¡Oh! ¡Oh! ¡A que te lo ve! ¡Ay! ¡A que te lo ve! en casa a todos ustedes. Esta es la mansión pura para reunir a la familia. Gracias, Chavana. Gracias a ustedes, Brenda. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. ¡Este día!